Yo vengo de la nada, yo lo sé, no tengo educación, está bien, conozco las calles y tengo las mejores conexiones, con la mujer correcta, nada va a detenerme, puedo hacer lo que quiero. Dinero y poder es lo que a mí me gustó, ando bien pilas mi flaquita, me cuida donde voy, pendiente, al millón con mi gente. Dinero y poder es lo que a mí me gustó, ando bien pilas mi flaquita, me cuida donde voy, pendiente, al millón con mi gente. No me quiera contar cómo se mueve aquí el baile, escuela de la vieja con huevos para atorarle, vengo de abajo todo lo que me ha costado, estar arriba en mi puesto me lo he ganado. Le prendo fuego al blon para andar bien enguilado, mi flaquita me cuida, sabe que yo estoy al mando.